Como empresario, siempre estás atento a lo que pasa con tu negocio. Envíos, producción, transporte, etc. Sin embargo, no todo el tiempo puedes estar ahí para coordinar a tu equipo. AT&T ha creado la mejor solución para gestionar tu negocio donde estés. Conoce Tracker AT&T, la plataforma web que te ayudará a mejorar la organización y productividad de tu empresa desde la palma de tu mano. Podrás verificar la posición de tus empleados rastreando sus smartphones, ya sea en interiores o exteriores, en tiempo real, de una manera discreta y sin intervenir en el equipo. Si quieres conocer más a fondo cómo opera tu fuerza de trabajo, personaliza tu página para obtener reportes de sus movimientos durante el día y así optimizar su jornada. Además, podrás direccionar las rutas de entrega para llegar a distintos destinos atendiendo a un mayor número de clientes, delimitando el área de recorrido. Así será más sencillo localizar tu equipo en caso de peligro. Ahora lo sabes. En AT&T, encuentra las herramientas necesarias para llevar al éxito tu negocio. Para mayor información y contrataciones, comunícate al 800-211-4012. AT&T